¿Qué bien que el Señor nos enseñe como maestro de la oración a saber cómo comportarnos delante de Él cuando estemos rezando? Es muy importante porque a veces confundimos la oración con hacer el pedido al supermercado. O sea, es igual. Tú llamas por teléfono al super y te dices, ¿qué es lo que quieres? Quiero las galletas del otro día, quiero las digestivas que me vienen bien, quiero estas... Tú estás pidiendo todo conforme a lo que a ti te viene bien. Pides cosas según tu gusto, según lo que a ti te va. Es curioso, tú levantas el teléfono y estás pensando solamente en el beneficio propio. Pero claro, confundir la oración solamente con hacer peticiones al Señor de cara a uno es como decir, no me importa lo que tú pienses de mí, tú eres un mero intermediario de lo que tiene que ser mi vida. ¿Entendéis lo que digo? Porque tú no tienes relación con el del super. Hombre, tienes relación con el del super porque le conoces ya a Jacinto. ¿Eres Jacinto o eres Julián? Entonces ya, si eres Jacinto tienes más relación con él, hablas con él, tal, ¿no? Pero en el fondo no te importa su vida. Solamente lo que quieres es que lo haga bien. Y si te lo hace mal, o sea, si no te traen las galletas digestivas que habías pedido, montas un pollo. ¿Por qué? Porque dices, es que no se entera. Y con Dios pasa lo mismo. O sea, tú le dices, Señor tiene que sanar mí, no sé qué, en qué tengo que hacer, tal cosa, que a ver qué es lo que pasa, que si vendemos la casa de la coruña, vamos a ver si... Y si no sale, le echamos la culpa a él. Porque es malo. Porque en el fondo es un intermediario barato. No nos sirve. Qué triste, ¿eh? Por eso, claro, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a rezar, ¿no? Cuando uno dice, venga a nosotros tu reino, es demasiado. Porque eso ninguna religión lo permite. Es que no se permite que haya diferencia entre lo de arriba y lo de abajo. La altura de Dios y la bajura del hombre. O sea, y el Señor dice, venga a nosotros tu reino, como queriendo decir, yo quiero confundir lo divino con lo humano. Mezclarlo. Lo tuyo es lo mío y lo mío es lo tuyo. Qué palabras más bonitas cuando el Señor dice, cuando uno comulga, que el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. No se conforma solamente con decir, yo vengo a ti, sino dice, y tú estás dentro de mí. Es demasiada intimidad. O sea, eso es lo que se dice en los dos enamorados, ¿no? O sea, es que yo te siento y tú me sientes. Es eso. O sea, es que Dios ha inventado todo esto de la intimidad. Por eso cuando le decimos, venga tu reino, es lo tuyo, es lo mío. Y ya no vale el ejemplo del súper. Cuidarnos hoy el pan de cada día. El Señor sabe que tenemos que pedir, esto es importantísimo, ¿eh? Hay que pedir lo justo. O sea, no le abrumemos al Señor, porque sabe que si abrumamos al Señor con peticiones, nosotros que somos débiles no las vamos a poder llevar a cabo. Es que somos muy frágiles, no valemos mucho. Hay que pedir para hoy y se acabó. La vida cristiana es una vida vivida al día. Es una vida vivida al día. Aunque seas madre de familia, padre, y tengas que pensar en el colegio de los niños, pero en el fondo tu actitud anímica, tu alma, tiene que estar siempre dispuesta al día. Porque no puedes con todo. Si tienes más de tres niños estás desbordada y estás que no puedes más. Entonces tienes que acostumbrarte a vivir con el pan de cada día. Y se acabó. Y al día siguiente el pan para cada día. Me dice una chica el otro día, me decía que estaba muy tentada y tal, y me dice, yo necesito la gracia y se la pido. La gracia de Dios para cada día. No le pido una gracia especial para el resto de mi vida. Le pido una gracia concreta para cada día. Para que el Señor me ayude todos los días y sepa discernir dónde está su presencia. Cosa más bonita. Danos hoy el pan de cada día, la gracia para cada día. Porque tenemos 24 horas. ¿Cuánta gente tenemos? Yo tengo últimamente mucha gente que me dice, pero si hasta ayer la tía Angélica estaba bien. Ha tenido una infección de orina y de repente se ha muerto. Todas sus peticiones del mañana, ¿dónde están? ¿Entendéis lo que digo? ¿Dónde están todas sus grandes peticiones de porta? No. Era el hoy lo que tenía que vivir con intensidad. Era exclusivamente el hoy. Porque quién sabe cuándo te va a venir a ti una infección. Uno tiene que estar siempre como muy predispuesto a cruzar el umbral de la esperanza. Para empezar a rezar. Necesitamos una apetencia de Dios. Una apetencia real de Dios. No ponernos a rezar como el que se pone de rodillas diciendo, jo, esta actitud me está matando porque me destroza la rótula. Estoy aquí, ale, me pongo delante del Señor. Está siempre como con desgana, ¿no? Tiene que haber una apetencia profunda de Dios. No sé con qué oración rezáis por la mañana cuando os levantáis. Cada uno tiene sus frases, sus cosas. Yo no lo digo porque para mí es muy sencillo. Leo siempre, como me lo sé de memoria, recito un salmo que me gusta mucho. Que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Es lo primero que le digo. Entonces, claro, con eso le intento decir al Señor que me apetece. Porque nos apetece como el alma que está sedienta y la carne que tiene ansia. Cuando os tire muchas veces la carne a apetencias, pensad que la primera apetencia de la carne es Dios. Con eso no os convertiréis en los que separan la carne del espíritu, sino que es que la carne habla de Dios. ¿Entendéis esto? Que muchas veces hay una actitud puritana dentro del corazón que dice, todo lo que venga de la carne es pecado. Eso quién lo ha dicho. Eso quién se lo ha inventado. Si nosotros recibimos la carne del Señor en la Eucaristía. Y cuando el Salmo dice, mi carne tiene ansia de ti. Entonces hay que pedirle al Señor una ansia de la carne, es decir, de la apetencia de mis gustos. Que mi gusto sea también el estar con Él. Porque los discípulos cuando le veían que Él se retiraba horas y horas y un día entero y se ponía en oración, le veían que estaba tanto tiempo. Pero decían, ¿qué debe tener el misterio de la oración de nuestro Maestro, con Dios, con su Dios, para estar siempre en una actitud de necesitar hablar con Él? Eso es lo que les fascinaba. Les fascinaba su actitud, no su método. Les fascinaba su actitud. Y decían, enséñanos cómo tú lo haces. Como lo hizo Juan con los discípulos, pero nosotros vemos que tú lo haces de una forma especial. Pensad que los judíos rezaban todos juntos. No se iba cada uno solo a un rincón del templo, sino rezaban juntos. Entonces, ver a un judío que se va solo a lo alto de un monte a rezar mirando a las estrellas con el relente de la noche, debía haber algo especial en el alma del Señor, ¿no? Eso es lo que, ya sé que lo sabéis, ¿no? Transformó a una de las grandes santas del siglo XX, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entró en la catedral de Frankfurt, vio a una ancianita que tenía su cesto, y ella como judía, todavía no conversa al cristianismo, ve como esta mujer se pone a hablar con Dios contándole sus cosas. Y dice, mi religión no es así. Mi religión es toda comunitaria, hacemos las oraciones. Y de repente esta mujer le cuenta sus cosas a Dios. ¿Qué confianza tiene? ¿Cómo le debe gustar esta compañía? Fundamental, entonces, el decir, me apetece la presencia de Dios. Anoche, siempre intento acercarme, hay sitios en Madrid y en toda España, y esto está, además, ocurriendo últimamente a lo bestia. Lugares de adoración permanente donde está expuesto el Santísimo 24 horas. Entonces me acerqué por la noche un ratito y vi a un señor de unos 50 años, 50 y tantos años, de rodillas delante del señor expuesto. Y eso a un sacerdote le da mucho la vida. Porque la cara, no es que yo sea un cotilla, ¿no? Pero la cara de este hombre era una cara de estar a gusto. Se nota enseguida cuando uno está cerca del señor y está a gusto. Porque tiene, está leyendo, está como le importa un rábano lo que tiene delante, que es al mismo señor que ha dado su vida por él. Y está ahí como leyendo, subrayando, mira, se distrae y tal. Pero este estaba como mirando el misterio de la presencia del señor con una ternura, como diciendo lo que decíamos del reino, lo tuyo es lo mío y lo mío es lo tuyo. A mí me ayuda mucho en mi vida es hacer total. Y esos encuentros tan íntimos luego tienen muchas consecuencias en la vida cotidiana. Y luego tiene que haber una cosa que es muy importante. Atención para la oración. Mucha serenidad. Por favor, esto es básico. Si no tenemos serenidad, ¿qué le vamos a decir al señor? Señor, te ofrezco toda la química que se produce en mi cerebro que tan pronto estoy pasando, de los problemas de hoy como los que tuve en la infancia, como los que tal, toda esa química que surge en el cerebro, eso es lo que le vas a proponer al señor. Hay que tener serenidad. El otro día un empresario muy conocido se me acercó y me dice Javier, pásame una dirección de internet de no sé qué cosas. Y yo le veía lo que hacía con su móvil y no atinaba de lo tenso que estaba por dentro, no atinaba con las letras. Yo le intentaba decir el nombre de la dirección, www, y veía que él no podía. Y es curioso, tenía un aspecto de serenidad, pero por dentro estaba desquiciado. Ojo que esto empieza a ser muy habitual. Por eso encontramos mucha gente que llevan varias vidas. Tú tienes un aspecto maravilloso y por dentro eres la herrumbre, padre. ¿Entendéis? Terrible. ¿Por qué? Porque en el fondo tú estás manifestando a todo el mundo que vives una vida normal. Por eso a veces hasta tu manera de reírte ya es un rictus de dolor. Y la gente nota, tú no te ríes con naturalidad. ¿Por qué? Porque por dentro te están comiendo las carcomas del tiempo, de la angustia. Este hombre no podía atinar con las palabras. Yo me quedé preocupado y dije, madre mía, se tiene que poner delante del Señor a rezar. No, porque por encima de todo es escuchar a Dios, ¿qué va a hacer? Y este es otro elemento fundamental de la oración. Tener mucho entusiasmo por escuchar a otra persona. Conocí a una chica hace mucho tiempo muy joven, de veintitantos años, que me dijo que su vida cambió desde que empezó a tratar a enfermos con Alzheimer. Una chica de veintitantos años. Dice, por fin he aprendido a escuchar. Me paso toda mi vida diciendo tonterías en mis grupos de gente joven, lo pasamos bien, nos divertimos, tal, botellón, lo que tú quieras. Pero de repente he empezado a escuchar de verdad. Y es como si dentro me hubieran entrado más ganas de oír, como si el corazón se le recordara lo esencial. Pero tenemos un gran enemigo. Con esto termino. La superficialidad de la vida y sus inventos. La superficialidad de la vida y sus inventos. Porque en esta vida nos inventamos muchas cosas que no proceden de Dios y nos hacen caer permanentemente. Esto lo digo porque... ¿De dónde sale la fuerza para humillar a alguien? ¿De dónde sale? No viene de Dios. Pero la fuerza para humillar a alguien... O sea, que tú que tienes a alguien en el trabajo. O tienes a alguien incluso en el sanatorio. Una enfermera que te viene de vez en cuando. Y como es la única que te viene a visitar, es con la que tú descargas toda tu bilis. Ah, vienes a esta hora, ¿eh? Pues llevo esperándote más de siete minutos. Pobre, siete minutos esperando. Y la pobre enfermera que a lo mejor ha estado visitando a todos los enfermos. Y la humillas delante de la que tienes al lado, en la habitación. Esta facultad que uno crea dentro de sí, estos inventos de la vida, en esos caemos con bastante frecuencia. La costumbre de insultar. Cada vez tenemos más costumbre de insultar, quizá porque la televisión nos lo ofrece de una forma cotidiana. Estos insultos que se hacen en televisión de una forma descarada, desagradable, inmerecida, gratuita, se hacen en televisión. Entonces uno dice, pues, bueno, insultar parece ser que se convierte en lo normal. ¿Os acordáis al famoso psiquiatra Vallejo Nájera? ¿Os acordáis de él? Decía, mi mujer y yo nos hemos mantenido fieles hasta el final de nuestra vida por la educación. Por el respeto infinito de ella hacia mí y de yo hacia ella. Aquí hay una lucha muy grande entre la gravedad y la gracia de Dios. ¿Qué es la gravedad? Lo que nos tira a la tierra. Tú dejas caer las flores, se marchita, la gravedad, lo que va hacia abajo, lo que nos tira hacia adentro, humillación, fuerza, poder. Actitud totalitaria, no saber escuchar, mirar al otro con indiferencia. O la gracia de Dios. Es una lucha siempre. Gravedad y gracia. Y hay que tener mucho cuidado con acostumbrarse a esta frivolidad de la vida. Porque enseguida nos entra un acostumbramiento. Se acostumbra a uno. Se acostumbra a uno a insultar. Ocurre lo que Pasolini, el director italiano, decía. Es una frase un poco pedante, pero es muy acertera. Homologación progresiva al mundo. Homologación progresiva al mundo. Te vas homologando a las cosas del mundo. Y terminas no siendo cristiano. Porque vives. Con la atención puesta en ti. Y no la atención puesta en lo que en ti produce Cristo. Repito brevemente. Terminas pensando con tu atención puesta en ti. Y no con la atención puesta en lo que va haciendo Jesucristo en ti. Y eso es lo que el Señor va mostrando en la oración. La caminemos por una vía de oración intensa. Gracias.